Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronóstico-predicción, formaciones estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el Haseli Crawford Stadium. Trinidad y Tobago recibiendo a Costa Rica, a los ticos. El equipo de Trinidad viene de perder 4-0 por la eliminatoria frente a Estados Unidos. 2-2 empataba en Guatemala, con Guatemala de local en Trinidad y Tobago. Y después el último amistoso anterior en 2016, 4-2 perdía con China, 3-1 perdía también con Uruguay por un amistoso. El equipo Tisco viene a ganarle de buena manera 4-3 el 9 de octubre, hace poquito, a Rusia. 4-3 le ganó al anfitrión del mundial, 3-1 le ganaba a Panamá por la eliminatoria, 1-0 le ganaba a Haití también por eliminatorias, 3-2 le ganaba por Copa América, Colombia y perdía 4-0 con Estados Unidos también por Copa América. Caía en Chile. Últimos partidos entre sí, el último lo ganó en Costa Rica 4-0 el Tico, 3-2 ganaba también Costa Rica de visita por eliminatoria con CACAF. Amistoso, 2007, 4-0 ganaba Costa Rica, en 2005 también ganó Costa Rica y empataron 0-0, el único par punto que sacó, digamos, contra, por lo menos lo que tengo acá. O sea, hace más de 10 años o más de 11 años que no puede ganar el equipo triniteño, ¿no? A pesar de estar de local se le va a complicar. El equipo local va a ir con Marvin Phillips en portería, Jones, Beto, Sirus y Highland, Jones, Kevin Molino, Carlyle Mitchell, Cordel Cato, André Boucao y Michael Williams. El Costa Rica va a ir con este, siempre de buen juego el Costa Rica, ¿no? Esteban Alvarado en portería, Francisco Calvo, Giancarlo González, Celso Borges, Oscar Duarte, Cristian Bolaños, Brian Oviedo, Johan Venegas, Joel Campbell, Randolph Asofeifa y Alan Miranda. Van a ir ahí cerquita, ¿no? A Trinidad y Tobago a ver qué pueden hacer y creemos que entre 2-1 y 3-1 gana Costa Rica. Vamos a ir por un 3-1, vamos a ir con más de 2.5 en cuanto a goles, vamos a ir por Campbell, ¿eh? Como el que más posibilidades tiene de marcar. En cuanto a porcentajes, 60% para el triunfotico, a pesar de estar de visita. 30% empate, 10% para el equipo triniteño. Veremos, bueno, tienen abajo en Instagram para Parlay Combinadas. No se olviden de ayudar por YouTube, grupo de Facebook, Facebook personal, todo está ahí en descripción. Nada más, como siempre, un gran abrazo de gol para todos.